Bueno, aquí engañando la nave, compramos estos cositos, miremos cómo funcionan, los abrimos, 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 y tienen papelito, se los quitamos, ponemos por aquí, y ya quedó listo, entonces, montamos aquí, y analizamos qué, con el movimiento, y esto va en la cicla, estamos engañando en la cicla. Ahora, va este cosito, que es un adaptador, para el gusanillo, la cicla, así es para moto, y con este para la bicicleta, entonces lo metemos aquí, y se lo vamos a ubicar a la cicla, venga, nos muestran dónde va. Bien, 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 eso, y le quitamos este tapón de gusanillo que trae aquí, que ya todo el mundo lo conoce, este famosísimo tapón de gusanillo, que es igual a, como los tapones de gusanillo, así igual. Y, sigue aquí este, probemos que esté funcionando, si está funcionando, y, lo colocamos tal cual, como si fuera, un tapón de gusanillo, así que entre. La idea es que no entre forzado, como está entrando aquí, pero bueno, ya entre forzado. Este, como es, este no quiere entrar más, toca aquí quitarlo, y, estamos sacando el gusanillo que no es. Bueno, como vemos, todo no quiso entrar más, hasta ahí llegó, estamos haciéndole fuerza, pero al pronto la salimos dañando, entonces mejor dejémosla aquí, y, la colocamos, y, ahora en la noche, subimos el video de cómo funciona. Bueno, ahí está subiendo un poquito, ahí subió, 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 Muchachos, simplemente es ahora más tarde En la noche, que se note Les subimos el video, chau